Ya arranca este emocionante partido de aquí, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina. ¡File en la Estadio, el canto de la luchada! ¡Arrancamos con todo! ¡Ya hay ganamiento de Artero! ¡A ver cómo se escucha en Buenos Aires! ¡Que la saco se me hace! ¡A ver cómo se escucha en Buenos Aires! ¡Seguro, jamás! ¡El primer gol del partido! ¡Toca en el galón! ¡Ranca el fútbol! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver cómo se escucha en el barco! ¡Citamos! ¡No, los canciones de Atención! ¡Se escucha en el barco! ¡No, los canciones de Atención! ¡Seguro, Natalia! ¡No, los canciones! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí va a la meta el arquero! ¿Vos tienen la posesión? Podrían haber empatado, pero no pudo ser. Difracción, dice el árbitro. ¡Voy a tener tu mano a mano! ¡Los ha sacado el claxe! ¡Un mirad! ¡Ayuda! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Excelente! ¡Tanto para el equipo! ¡Comenzamos con todo! ¡Aquí! ¡Está serio! ¡Está serio! ¡Vamos que podés amigo! ¡Vamos a ver! ¡Aquí lo quiero! ¡Ático! ¡Por la mira! ¡Fantástico! ¡Aquí lo겼ó! ¡Algo tengo falso! ¡Desplaza! ¡Aquí lo jumps! Faltan 10 para el medio tiempo. Se ataca todo este arquero. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se cierra el telón desde el primer tiempo. Quédense con nosotros que ya volvemos con la segunda mitad. Toca del telón. Rango de fútbol. El árbitro señala la infracción cometida. Rango de fútbol. Rango de fútbol. ¡Esta es decisión! ¡Y vamos a comenzar! ¡No lo tengo en la decisión! ¡Esta es la entrada! ¡Se ataca todo el camino! ¡Vamos que podés amigo! ¡Claro! ¡Se acabó la chance! ¡Se pide uno! ¡El artero hace que parezca fácil! ¡Ayuda! 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 ¡Qué mal suerte que tuvo el jugador! ¡Vale! ¡Qué oso! ¡Va directo hermano! ¡A la mano! ¡Increíble! ¡Cuánto tiempo! ¡Feliz! ¡No! ¡No! ¡Nuevo resultado! ¡4 a 0! No quedan 60 segundos este partido. De nuevo por la posesión. No peor de cerdo. Último 30 segundos en este encuentro. ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Se ha terminado el encuentro! ¡Buenos avales! ¡Qué partidazo que vivimos! ¡Vamos a darle un muy fuerte aplauso a este equipo! ¡Que dejó todo en la cancha!